Hola a todos amigos en nuestro programa de Vive Digital, hoy en nuestra sección de redes sociales vamos a hablar por supuesto de contenidos digitales y cómo las redes sociales pueden aprovechar para la difusión y para la transmisión de los mismos. Hoy nos acompaña Arroba Gabo Sarmiento, Gabriel Sarmiento de Slivo TV. Gabo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Claudia, muchísimas gracias por esta invitación. ¿Qué hacen en Slivo TV? Slivo TV es una productora audiovisual creada aquí en Colombia que se enfoca en crear contenidos exclusivamente para ser reproducido en internet y a través de dispositivos móviles y redes sociales. ¿Qué tan difícil o qué tan fácil es crear contenidos digitales en Colombia? Claudia, en este momento están dadas todas las condiciones para crear empresa en el país y en el mundo. Es solamente tener un computador, una cámara, digamos un computador portátil con una cámara, aprenderla y ya es cuestión de imaginación y creatividad. ¿Y cómo las redes sociales apoyan esa labor de transmisión de contenidos? Las redes sociales como Facebook, como Twitter y como también YouTube, si se puede considerar una red social, son claves para esto. En este momento las redes sociales lo que hacen es atraer ese sentido de bollerista que tienen todas las personas, esas ganas de ver lo que en otro lado no podrían ver o que a través de otro medio no lo podrían hacer. ¿Cuáles son tus recomendaciones o tus consejos para las personas que quieran crear empresas de contenidos digitales en Colombia? Conocer, es un proceso de ilustrarse y a partir de conocer las cosas que están digamos funcionando en otros lados, que están siendo exitosas, arriesgarse porque uno también puede con sus propios recursos poder llegar a tener ese video que se convierte en algo viral y que puede llegar a ser visto por miles, cientos y millones de personas a través de la red. Arriesgarse a crear contenidos, están dadas las condiciones, los invitamos a que ustedes también lo hagan. Gabo, muchísimas gracias por acompañarnos, no olviden arroba ministerio guión al piso TIC en Twitter, en Facebook ministerio TIC Colombia. Muchas gracias, soy arroba Claudia Berbeo, hasta pronto.